Agradecimientos a los miembros del canal, en especial a mi oficial Gamer Miana, Alan Amundo. ¿Nunca se han preguntado por qué un sombrero es el que causa que todo oscurezca en el mod de Sprunky en el juego de la entrega de box? Cada uno de los personajes son representados en los botones de abajo con lo que se supone llevan puesto en su cabeza. En el caso de Oren, lo que lo representa son los audífonos. Una curiosidad sobre este personaje es que no le gusta que le quiten sus audífonos, porque son muy significativos para él. Pero, ¿no les parece curioso que el botón que representa un sombrero es el que causa que aparezcamos en el modo terror? Bueno, es posible que ese botón haga referencia a un personaje que lleva un sombrero, el cual oscurece todo y provoca los desastres de este lugar y les hizo daño a los habitantes de este mundo, generando un antes y después dentro de este juego. Así es, estoy hablando de Mr. Black. Hola, soy yo de Pets, Gamerman en un nuevo video, y hoy vamos a hablar del culpable que provocó los sentidos horrorosos y traumáticos de Sprunky. Por si no sabes de qué estoy hablando, este es el mod de Sprunky, el cual es un mod del juego de Intrade Box, donde puedes hacer melodías alegres con personajes coloridos. Pero al poner este gorrito, todo se vuelve tenebroso. Su creador se le conoce como Nyankov LOL, y nos da más contexto sobre el personaje de Black. Este personaje es Black, el cual a diferencia de los otros personajes, no cuenta con una versión en el modo normal, solo tiene su versión en el modo terror. La razón de esto, según Nyankov LOL, es porque él estaba trastornado desde el inicio. Este es el único personaje que no aparece en el modo normal, ya que al colocarlo te lleva instantáneamente al modo horror. Cuando entramos al modo terror, vemos que el personaje al que le hemos puesto el sombrero, ahora es esta extraña figura, siendo la representación de Mr. Black. Según Nyankov LOL, Black ocasionalmente rompe el personaje y actúa como un abuelo amable con los otros personajes, siendo posible que cuando los conoció, él simplemente actuaba de manera casi paternal, ganándose así su confianza para después convertirlos en lo que ahora son, cadáveres que hacen sonidos dignos para Halloween. Según el creador, Black olvidó matar a Dre y Jevin, y no pudo matar a Funbot. Otros parece ser sucumbieron ante Black y se volvieron locos canibales monstruosos, por ejemplo Wenda, quien parece ser ahora una psicópata. También tenemos a Simon, quien ahora tiene una boca más grande para poderte comer mejor. Además de Durpool, que ahora, bueno, también tiene una boca más grande pero sin dientes. Los otros que parecen haber sobrevivido son los personajes robots, siendo fanbot y fancomputer, el cual este último da mucho para hablar. Pues cuando escuchamos su canción en el modo sombrío, la letra dice algo así. Amigos están muertos, dos están muertos, ellos no son reales, no puedes esconderte, no estás a salvo, corre lejos, corre lejos, corre, corre, corre. Según estuve investigando, si intentas arrastrar el icono de Black a un personaje en blanco sin ver a todos los demás, se mostrará un mensaje en pantalla de Black diciendo, no te metas conmigo todavía, conoce a tus amigos primero. Según Niankov LOL, si Black tuviera una versión en el modo normal, tendría una voz grave al cantar. Algo que también es curioso de notar, es que hay otro personaje que lleva sombrero y es Staner, el Sheriff. Bien contra el mal, pero no quiero extenderme demasiado en esto, próximamente hablaremos de él, si a este video le va bien o a los tiktoks les va bien. Y no solo vamos a hablar de él, sino que hablaremos más a fondo de todos los personajes. Black odia canónicamente las granjas de contenido y la pobredumbre cerebral, según una publicación de la comunidad de YouTube de Nianko. Hablando de su apariencia, Mr. Black parece un sprunkie sin ningún accesorio visible, también se le ve que es un poco más delgado que los otros sprunkies. Notablemente tiene un rostro humanoide más distorsionado que está envuelto en la oscuridad y solo se muestra en blanco y negro. Al menos se ve así en su versión de terror, como dije no hay imágenes de él en su versión normal, pero los fans hicieron unas interpretaciones de cómo se vería en su modo normal, el cual es un sprunkie de color negro intenso sin boca visible con un sombrero de copa del mismo color que su cuerpo y una corbata blanca. Actualmente se desconoce las capacidades físicas que tiene Mr. Black, solo se sabe que de alguna forma logró escurecer el cielo y ahora un montón de ojos se están viendo a todo el mundo. Además, podríamos decir que no solo busca acabar y matar a todos los habitantes de este lugar, sino que incluso puede convencer a algunos para poder volverse malvados. Los castigos que aplica Mr. Black a los sprunkie tienen que ver con la personalidad de a quien esté atacando. Por ejemplo, al personaje del platillo le quitó parte de la cara para que siguiera platillando con ella, lo cual es más doloroso de esta manera. Por otro lado, tenemos al del balde, el cual sufrió una mordida quitándole no solo el balde, sino parte de su cara. Cuando entramos al modo oscuro, vemos que ahora su icono ha cambiado, siendo ya no un sombrero, sino ahora un ojo, siendo posiblemente una indirecta de que Black ya no solo es esta figura extraña, sino que también son los ojos que están en el cielo y que hacen parte de él. En otras palabras, básicamente Black está vigilando todo lo que pasa. Algo que me pasó a mí personalmente probando este mod fue que al querer cambiar las opciones de cómo se veía el juego, si con un fondo blanco, rosado o alguno de esos, al entrar en el modo terror, esas opciones me desaparecieron, dejándome como única opción el seleccionar los ojos. Según Black, fui un computer, antes de tener una cara realista, tenía unos ojos realistas. Este es el personaje más misterioso hasta ahora, sin embargo, mientras estaba haciendo la investigación de este video, me encontré con el canal de YouTube del desarrollador de este mod, y por medio de su pestaña comunidad, encontré varias cosas curiosas. Como que hubo un tiempo en el que se la pasó publicando por allí cada 5 minutos, y no paraba de publicar cosas, por lo que hay muchos datos que no quiero tocar en este video, y que quizá analice esto más a fondo, tal vez en un directo, o les hable más de ello en futuros videos. Pero no era esto de lo que quería hablarles para finalizar este video, sino que parece ser que el creador de Sprunky va a tomarse un tiempo. Honestamente, no estoy muy enterado de lo que pasó, pero lo que entendí es que este mod se volvió demasiado popular, y cuando algo se vuelve muy popular, la gente puede llegar a exigirte mucho, por lo que eso parece haberlo agotado. También puede que tenga que ver el hecho de que no solo consiguió gente que lo quería, sino gente que lo odiaba por su creación, así que lo hackearon y expusieron cosas personales sobre él, lo que lo llevó a deprimirse. De hecho, parece ser que perdió su cuenta de Discord, y que por ende su server de Discord ahora no tiene un admin. Gracias a estas experiencias, fue que decidió darse un tiempo de internet, y no hacer el juego de Sprunky 2. Tristemente, este es un caso en el que internet destrozó algo que parecía prometedor, y tristemente, esto se está volviendo costumbre, así que lastimosamente hay que añadir al creador de Sprunky, a personajes que odian su propia creación. Así que a partir de ahora, los videos que haré relacionados a estas temáticas, serán hablando de lo que pudo ser este juego, en base a la información existente que se sabe hasta ahora, pero tal vez nunca tengamos una secuela o una actualización de este juego. Yo soy Betz, no apoyo al hate, y nos vemos después con más videos sobre lo que quedó de Sprunky, si este video tiene apoyo. ¡Suscríbete al canal!